No va una ni dos sino tres y podrían llegar a ser cuatro semanas consecutivas de alzas a los combustibles. Cuando ya se acumula un incremento de más de 30 pesos, los presidenciables respondieron cómo ellos se enfrentarían ese problema si llegan a la moneda. Hay actividades económicas que descuentan el 100% lo impuesto a los combustibles. Y también queremos que esos beneficios se extiendan a aquellos trabajadores o pymes o sectores de la economía que los combustibles son muy importantes. Las regiones, de acuerdo a una escala que depende de su índice de motorización, es decir, del número de vehículos, paguen un impuesto reducido en relación a ese número de vehículos. En Santiago el impuesto se va a quedar igual, pero en las regiones va a ir bajando. Dos propuestas distintas, pero con un principio común, rebajar en los hechos el costo del combustible a regiones o a determinados sectores de la economía. Otros sostienen que la carga fiscal debe redistribuirse. Es que este impuesto lo paguen todos, no solamente algunos. Vale decir, yo no estoy por bajar la recaudación por los combustibles, estoy porque la clase media pague menos, pero en la medida que paguen otros. ¿Me explico? Recaudar lo mismo, pero distribuirlo entre más. Aranceles o pagos para las mineras, para las líneas aéreas, las termoeléctricas, lo que permitiría compensar, desde el punto de vista de la recaudación, la baja que pudiéramos hacer del valor de la gasolina. Algunos concuerdan en eliminar los descuentos a las empresas, pero a la vez defienden el tributo específico a los combustibles, como uno de los pocos impuestos verdes en Chile. Desincentivan el uso de combustibles que contaminan y que causan muerte a los niños y contaminación en las ciudades. Así que en nuestros planes no solo nos está a disminuir el tema de los combustibles. Otros, en cambio, descartan rebajas al impuesto específico. El candidato que diga que Adeo va a modificar el precio de los combustibles no está hablando con la verdad. Los chilenos están cansados de promesas falsas. El combustible en Chile no importa, no lo producimos. Necesitamos impuestos más verdes, no menos verdes. Cómo enfrentar el alto precio de los combustibles es parte de la agenda programática de los candidatos presidenciales, sobre todo ahora teniendo en cuenta que llevan tres semanas consecutivas de alza y se espera que este jueves vuelvan a incrementar su precio en cerca de 6 pesos. Flaya Cordella, CNN Chile.